¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Gonzalo! ¡¡ ditch onra! ¡Venga! 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 ¡Atrás, Dani! ¡Más atrás, Dani! ¡Más atrás, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Marco! ¡Vámonos! 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 ¡Alan! ¡Válmonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Más atrás! ¡Let gobieras! ¡Átregrapos! ¡Vámonos! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Fuera, 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 fuera. ¡Bravo! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Mira, en medio, otra vez! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, ¡vuelta! ¡Mucho! ¡Aguien! ¡Potentate! No se la creyó. ¡Mucho! ¡Gracias! 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 Marca, marca, marca. Marca, marca. Marca, marca, marca. 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 Marca, marca.